El domingo 11 de septiembre concluyó la Copa Despedida de Polo, cuyas sedes han sido Los Pinos y Ayala Central. Para esta edición, con la que se ha cerrado el telón a la temporada 2022, se ha contado con la presencia de un total de cuatro equipos de 6-8 goles de handicap. El campeón ha sido el equipo Electric Polo, levantando la Copa por primera vez en la temporada, ganando la final de la cancha 1 de Ayala por 6 goles a 4 contra el también equipo alemán Dasseldorf. Así, el tercer lugar quedó Ronegil, mientras que Ayala ocupó el cuarto puesto.